¡Soy una linda damita! ¡La voz de bebito otra vez! Desde que era niño, siempre quise volverme un asustador. Quiero ofrecerte un empleo. Quieres ser el mejor asustador de Firco. ¿Y qué le dijiste al final? Lo único que sí da miedo es vivir con remolencia. ¿Puedes escapar de quién es? ¡Siempre se trata de mí! ¡Dime que grabaste todo!